La provincia de Jaén, una tierra sorprendente, vive desde hace años el reto de avanzar y progresar conservando sus esencias. Un compromiso de cada municipio y un proyecto global de todos los jienenses. La Diputación ha asumido como propio ese desafío colectivo. Porque esta provincia es mucho más que sus 97 municipios. Porque Jaén es más y aspira a más. Más apoyo para los municipios. Más empleo y progreso. Más innovación y nuevos servicios. Más equilibrio y solidaridad. Más identidad de nuestra tierra. En definitiva, mucho más para Jaén. Mucho más. La Diputación Provincial es, ante todo, una entidad local cuyos responsables políticos provienen de los ayuntamientos de la provincia y cuyo principal objetivo es apoyar a los gobiernos locales. Para ello, la Diputación ofrece asesoramiento jurídico, financiero y urbanístico, apoyo técnico y colaboración económica. Además del apoyo a los ayuntamientos, la Diputación es el gobierno de la provincia. Representa y defiende los intereses generales de nuestra tierra. El progreso social y económico, con especial atención a la creación de empleo, es el objetivo principal. Apoya los fundamentos tradicionales de nuestra economía, como el olivar y el aceite de oliva, con la apuesta clara por el desarrollo de nuevos sectores estratégicos. Apoya los fundamentos estratégicos. Apoya los fundamentos estratégicos. Tras dos siglos desde el nacimiento de las Diputaciones, se mantiene el espíritu de apoyo a la prosperidad provincial, a la vez que se impone la adaptación a los nuevos tiempos. Nuevos servicios para nuevas necesidades y nuevas fórmulas para seguir atendiendo a los ayuntamientos y a todos los cienenses. Que todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia puedan contar con las mismas oportunidades y servicios. Independientemente de dónde resida, siempre apoyando especialmente a los municipios y a las personas con más necesidades. Nuestra identidad como provincia es nuestra principal fuerza de futuro, porque lo que nos hace únicos es lo que compartimos como jienenses. Y eso nos consolida en el contexto andaluz, nacional e internacional. La Diputación Provincial celebra su bicentenario. 200 años de identidad, 200 años de historia, que se pueden respirar en este magnífico Palacio Provincial. Y que podemos verlo en esta exposición que recorre el pasado, el presente y el futuro de la Diputación Provincial. 200 años trabajando por los pequeños y medianos municipios, de la mano de nuestros alcaldes y de nuestras alcaldesas, con unos objetivos fundamentales. Los hombres y mujeres de la provincia de Jaén. La cultura, el desarrollo, el empleo, el bienestar social de todos y cada uno de ellos. Nuestra historia y nuestros proyectos colectivos son la tarjeta de presentación que la Diputación muestra en todo el mundo. Jaén se multiplica con la suma de sus 97 municipios. La Diputación es mucho más para Jaén. Porque Jaén quiere mucho más.